Como bien sabemos, este año la Cámara Industrial está cumpliendo 70 años de fundada, 70 años de trabajo, de lucha, de intenso trabajo para fortalecer el sector empresarial del Estado Lara. Tenemos distintos eventos. Uno, o el principal, es Exposilara. Exposilara es un encuentro industrial empresarial que vamos a realizar en los espacios abiertos del Centro Comercial La Trinitaria, donde tenemos dispuestos 80 locales o 80 stands para que el industrial larense exponga su industria, su producción. Ese industrial que ha luchado, que ha sobrevivido a tantas dificultades en nuestro país y que hoy está levantando una mano, hoy está diciendo aquí estamos, que estamos produciendo para el desarrollo de nuestro Estado. Tenemos como aliado a la organización Pitágoras. Ellos se están encargando de todo lo que es la comercialización de este evento, la organización del evento. La expo empieza el 14 de octubre, 14, 15 y 16. Importante, en la expo vamos a tener eventos alternos a la exposición. Vamos a tener el día viernes un ciclo de conferencias donde estará el doctor Leonardo Buñar, Ramón Goyo, que es el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores y estará el presidente de Fede Cámara, Carlos Fernández. En ese evento trataremos distintos puntos que nos preocupan a todo el sector empresarial. Algo que está ahorita en el idioma empresarial o en el ambiente empresarial es la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Ramón viene a dar una serie de informaciones, todo el trabajo que se está haciendo desde con industrias y las distintas cámaras. Para esa puerta que se abre y esa ventana comercial o estas relaciones comerciales que son tan importantes entre estos dos países que tuvo cerrada por tantos años. Van a estar las principales industrias del ARA en ese evento. Van a demostrar sus productos. Muchos no los conocen, muchas personas desconocen qué es por qué se produce detrás de la avenida Las Industrias, detrás de la avenida Molletones, detrás de la avenida Industrial. Es el primer evento que se hace desde la Cámara de Industriales y muchos dirán, pero en un momento tan difícil, sí, pero es el momento de demostrarles que la industria está aquí, de que la industria está productiva con todos los problemas que podamos tener, pero aquí estamos produciendo y en especial protegiendo a nuestros colaboradores. ¿Qué vamos a poder ver? Mira, primero, las empresas que tienen maquetas del sistema de producción las llevarán, otras expondrán sus productos finales. La idea es que el barquisimetano o el arense o las personas de otros estados que vienen, porque también hay personas de otros estados que pueden venir y que van a venir, van a ver los que se producen laras y todo aquel industrial pequeño y gran empresa que no están en la Cámara, bienvenido. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reflejar la producción larense. Se va a hacer un evento muy importante el día 14, ¿verdad? Con varios representantes de embajadas, representantes del sector de encargados de negocios. ¿Cuál es la idea? Presentarle a ellos la industria y la producción del estado lara. ¿Ok? Esto es un evento que nos va a permitir mostrarles a todos ellos la capacidad exportadora que tiene el ara. Se está hablando con la Unión Europea, representantes de Asia y América Latina. Para aquellos empresarios que están analizando si van o no han tomado la decisión, vas a tener la oportunidad de conversar y hablar con diferentes embajadas y con diferentes encargados de negocios.